Hola amigos de YouTube, un saludo una vez más para todos los que tengan la oportunidad de ver este video En esta ocasión quiero grabar un instruccional de la canción del carretonero al estilo de Los Terribles del Norte Y es especialmente para mi amigo Marcelo Díaz que me la solicitó hace unos meses atrás Y bueno, aquí la tenemos en el tono de Fa, vamos a escuchar aquí un poquito más o menos como va la canción Para que podamos hacerlo después los adornos, ahí está Esa es la primera parte de la música, ahí van las letras, después van los adornos Solo son dos adornos los más principales que lleva ahí Este es uno, ese Este es el otro Ahí la dejamos Aquí el tono de Fa Tenemos un Do y un Si bemol Comienza aquí con estas teclas negras, vamos a hacer velocidad normal, después lenta Ahí viene la letra En un carretón viejito Donde venía Fortino Bastiador no que es Trae un cajón de madera con el cuerpo de su niño Venía dispuesto a matar Quien detenga su camino Este es el segundo adorno Entonces eso es lo básico La música aquí Entonces comienza La música aquí lo mismo, se repite de nuevo esta tecla no se despega el dedo siempre se mantiene sonando esta se usa de base para no equivocarse y solamente se abre el dedo a esta otra aquí y el adorno puede ponerle este dedo abajo también para que escuche más lleno si no solo aquí arriba no interesa si no lo hace abajo también no es nada solo grabe aquí el otro adorno en Fa lo que pasa es que ya conocía rápido ya se oye mejor pero lento espero que le sirva y la terminación es acá a D a D a D después levantó su brazo se disparó en la cabeza ahí queda eso es todo nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima con el tema